Y bueno, como dicen, por ahí es una carrera, es una herida rara, pero por ahí pasa un poco desapercibido. Después vamos a hablar, si quieren, de todo lo que implica, en todo lo que está involucrado la biología, ¿no? Pero bueno, empecé, tomé la decisión como que lo tenía siempre guardado y bueno, cuando estaba más cerca de elegir qué camino iba a tomar, sabía que venía por el lado de las ciencias médicas, un poco por la familia, me gustaba la kinesiología, que mi madre es kinesióloga. Y estaba estudiando para hacer el cursillo eventualmente, biología, química, física, lo lógico. Y de cerca ya, de terminar el año, básicamente me di cuenta que lo que tenía que estudiar era biología. Me pasaba horas todo mi día, era mirando National Geographic, Discovery. Desde chiquito, lo único que miraba, National Geographic. Era una intriga, o sea, personal y además el consumo personal y simplemente como que estaba ahí frente, pero realmente no conocía que existía. Yo decía, ¿qué hará esta gente de su vida? Y era una carrera, obviamente era un estudio. Así que bueno, ahí me empecé a interiorizar. Averiguamos dónde se estudiaba, qué posibilidades había dentro de lo que podíamos. Bueno, terminé yendo a estudiar a Buenos Aires, a la Universidad Favaloro. Y bueno, fue como algo que siempre estaba ahí, pero realmente también un poco por desconocimiento, hasta el último momento no sabía de la existencia siquiera de la carrera. Qué bueno, qué bueno que seas tan claro con algo que muchos jóvenes hoy cuando tienen que decidir y quieren algo y no saben qué les cuesta encontrar ese camino, pero saben que quieren, hasta que lo empiezan a desmenuzar y a investigar un poquito más. Qué bueno, te digo porque he pasado por este proceso. Estoy pasando con mis dos adolescentes, entonces, Dios mío, quisiera esa claridad ya para estos chicos. Sí. Ramiro, yo te quiero preguntar, ¿cómo es esto de estudiar en la Universidad Favaloro? En una universidad que tiene un nombre tan caro a nuestros sentimientos y con una orientación hacia ciencias de la salud. ¿Podrías explicarme cómo es estudiar en una universidad? ¿Qué significa esta universidad para vos? ¿Y por qué orientación en ciencias de la salud? Bueno, primero la Universidad Favaloro es una universidad que tiene, como usted dice, un prestigio, no solo por el nombre, sino por los años de experiencia. En ese momento fue una cuestión de elegir, era la posibilidad y me parecía que era un buen momento para ingresar ahí. Era una carrera que se estaba lanzando, no en ese momento, pero hace un par de años. Por fuera de lo que es la Universidad Nacional, en las universidades nacionales no solo la UBA, sino la de Córdoba, la de Mendoza, existe la carrera. Pero en ese momento se estaba abriendo un poco más y, bueno, es una universidad que tiene mucho prestigio por el nombre, por la Fundación Favaloro, sobre todo, que es la que impulsa la universidad. ¿Y qué significa la universidad? Obviamente fue un lugar de formación excelente, pero siempre algo que destaco y es interesante es que justamente el nombre de René Favaloro está muy presente en todo lo que es el dogma central de la Fundación en sí, así que fue una experiencia muy linda, obviamente. Pero, sin embargo, también tuve la posibilidad de después, en los últimos años de mi carrera, trabajar en la Universidad de Buenos Aires, así que vi las dos cosas. Donde hiciste tu tesis. Exactamente, donde hice mi tesis, trabajé muchísimos años ahí. Y nada, también, o sea, la realidad es que... ¿Y ese trabajo, en qué comprendía? Bueno, generalmente cuando uno, esta licenciatura particularmente, implica la, para finalizar, implica la realización de una tesis de grado, que, bueno, obviamente es particular en cada caso, uno elige la temática, justamente la orientación en la salud, fue lo que yo elegí, que básicamente era un estudio neuronal de un grupo de células, en fin, relacionado con biología molecular y demás, pero, perdón, ¿qué era? No, no, seguí comentando sobre la orientación a la salud, que es interesante. Entonces, terminamos, terminé ahí justamente trabajando, haciendo esta tesina y, como te decía, es un proceso que depende de cada persona, pero en mi caso, y por ahí, esta carrera particularmente no tiene una salida laboral específica como otros trabajos, porque por ahí uno puede entrar como a hacer una pasantía o a trabajar, sino que tiene que, básicamente la orientación es la investigación. Entonces, para ingresar un poco en el área laboral, sobre todo en los últimos años de la carrera, está bueno ir adelantando ese proceso de hacer la tesis. O sea, que vos tenés que hacer una investigación. Sí o sí tenés que hacer una investigación, pero la investigación no solamente no la puedo hacer yo desde mi casa o con mi tío que tiene una empresa, sino la realidad es que se necesita algo bastante más grande, un equipo, un contexto, como una institución que te permita hacer eso. Por eso ingresé a hacer mi tesis, ingresé un poco antes ya para empezar a trabajar, porque quería aplicar todo lo que estaba aprendiendo, si no se vuelve un poco abstracto, ¿no? Y en resumen, ¿de qué se ocupa exactamente un biólogo? Bueno, esa es la pregunta que siempre te hacen cuando te dicen la típica, ¿no? Porque por ahí hablábamos de eso, del desconocimiento. Pero, sin embargo, están todos lados, pero por ahí lo primero que siempre me preguntan es si soy biólogo marino, que es como lo que todo el mundo interpreta. Claro, es como que siempre identifica, ¿no? Asociamos con eso, sí, sí, sí. El biólogo marino es la primera que sale. Y si no, el profesor de biología, que es otra, eso es un profesorado, obviamente. Es otra cosa. La licenciatura en biología y sobre todo, todo el área de investigación, no solo de biología, sino todo lo que es investigación está muy asociado a la academia. Entonces, también hay algo de eso, pero la ciencia biológica lo que estudia es básicamente a los seres vivos en su conjunto y en su todo. Todos los seres vivos, desde los seres humanos. Por eso ahí estudiamos el desarrollo de fármacos, todos los fármacos que conocemos, lo que toma cada uno, la aspirina, el tratamiento para el cáncer, lo que sea. Todo eso está estudiado en base a conocer cómo funcionan los organismos. Así mismo estudiamos los biólogos marinos, que estudian las ballenas, hasta la gente que es botánica, que estudia plantas. La flora y fauna, claro. A la gente que es bacterióloga. Hay distintas ramas dentro de la biología. Muchísimas. Quizás te diría, es inabarcable en un punto, porque tenemos que estudiar a todos los organismos vivos que existen, inclusive no solo a los organismos vivos, sino a los entes de carbono. Por ejemplo, y los ecosistemas, las biósferas, todo eso están relacionados con la parte. O sea, qué lindo tenerte acá en Misiones, ¿no? Con toda esta formación. Por eso... Yo no lo llevo, pero trabaja remotamente, no en la provincia, sino trabaja en Canadá y en Estados Unidos. Bueno, es la oportunidad, ¿no? Para que escuchen, acá hay un biólogo. Claro, acá hay un biólogo. La verdad que es sorprendente la variedad de formación que tienen los misioneros. A mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Esto de ciencias biológicas. Y a medida que va hablando Ramiro de la importancia de esta profesión, ¿no? Exactamente. Fíjense que estamos hablando con un técnico del Instituto José. Uno lee en las revistas, ve en los medios el nombre, y en un punto le comento a Mecopo, pero digo, la importancia que tiene la formación de Ramiro, ¿no? Porque en todas las áreas que tengan que ver con la salud humana, directamente incide el trabajo que ellos realizan a partir de su profesión. Sí, y aparte de Ramiro... Con la vida, sí. Tengo que comentar que, no sé si lo va a comentar, pero él tiene trabajos científicos hechos y publicados. Así que, si él ganó un premio, Ramiro, por un trabajo muy bueno. Básicamente lo interesante es eso. Es como, bueno, obviamente como hablábamos, es inabarcable. Por eso es muy específico, uno por ahí hace una... En la carrera básica de una persona que estudia, hace una licenciatura y después obviamente hacer un doctorado en algo específico. Si te gusta la biología marina, ahí recién vas a ser un biólogo marino, una vez que arranques tu doctorado, vas a ser un ecólogo, vas a ser un biólogo molecular. Es como todo doctorado después que uno se termina de recibir. Exactamente, pero ahí uno se termina de formar específicamente en la rama que elija. Y como decía María, está prácticamente en todos los aspectos de la vida. Básicamente en una parte se estudia, o en parte estudia un biólogo. Y obviamente es muy interdisciplinario con genetistas, con bioquímicos, con médicos, con ecólogos, con botánicos, con cualquier cantidad de... Con todo lo que tenga vida. Exactamente. La vida, biólogo igual a vida, porque es eso, ¿no? Sí, literalmente. Es así, qué lindo, me encanta. Y mañana, chicas, es el día del biólogo marino, 27 de junio. Sí, mañana. Del biólogo. Del biólogo. Del biólogo, ah, ¿cómo? Porque yo ya me imaginaba que me iban a venir a hablar de bañilas, de tiburones, pero había sido un poco más amplio de lo que yo pensaba. Claro, mañana es el día del biólogo, que creo que se dejó esa fecha por la creación del... Museo de Historia Natural, en 1812. Sí. Lo hizo el presidente Bernardino Rivadavia. Y de ahí quedó. Muy bien. Excelente, excelente lugar para que conozcan cuando van a Buenos Aires. Me encanta esta amiga, cómo estudian todo. La verdad que es... Ramiro, ¿y qué es lo que más te gusta de tu profesión? Bueno, desde lo que tiene en sí, que es un poco lo que te empuja, lo que te impulsa y lo que básicamente te hace es que tenés que ser un apasionado lo que haces. Es porque, a diferencia quizá de otras profesiones, vos estás trabajando en algo que es... estás descubriendo, estás como tirando hacia adelante sobre tu propia área. Entonces, si vos no te apasiona descubrir algo, te apasiona el tema, no hay una hoja de ruta, no hay un proyecto, quizás desconozco, pero por ahí en otras vocaciones, uno sabe que bueno, tiene que cerrar el balance a fin de mes, tal cosa, tiene un proyecto. Pero acá, si vos vas desarrollando tu conocimiento sobre el área, obviamente se trabaja sobre lo que se conoce, pero es... Es práctica. Es completamente... Y paciencia. Pasión y interés en descubrir lo que no se conoce o tratar de entender, sobre todo, más que descubrir, sino la tarea del investigador, y no solo el biólogo, sino cualquiera persona que haga investigación, es descubrir y entender cómo funciona algo específico. Así que eso es lo más entretenido, lo más interesante que tiene. O sea, que no te aburrís nunca, porque siempre surge algo, decís, ah, esto te lleva a otro. Por ahí te frustrás, como todo, pero... Sí, bueno, pero viste que esa frustración hay que capitalizarla en aprendizaje, porque de ahí es el trampolín a lo nuevo para darle el giro de rosca, está bien. Sí, decía, usé la palabra rara, pero en realidad la palabra correcta sería esta profesión tan interesante, porque en un punto me parece como que nos lleva al mundo de niños, pensando en los animales. Y esas cosas, por eso se me vino hoy rara a la mente. Le hago una pregunta, Ramiro. ¿Vos creés, Ramiro, que como sociedad le debemos tal vez algún tipo de trabajo de visibilización a esta profesión, a la profesión del biólogo? Describiste algunas cuestiones que tienen que ver netamente con el trabajo de ustedes. ¿Te parece que nos falta un poco más de visibilización al respecto y de conocer un poco más esta función tan importante como la que desarrolla el biólogo? Sí, yo diría que por ahí, no específicamente el biólogo, sino hablo del investigador que hay desde las ciencias sociales hasta las ciencias exactas, en mi caso es una ciencia exacta, pero se trabaja en conjunto. El investigador está como muy, ni hablar de que está un poco abandonado en la parte económica, social, pero por ahí es cierto que más allá no se sabe, que detrás de todo lo que nosotros tenemos, el celular, el champán, el micrófono, alguien investigó cómo funciona eso, alguien desarrolló eso y esa es la tarea del investigador, del área que sea, el área que corresponda y por ahí uno, es difícil verlo porque también en el día a día uno está ante lo práctico, ante lo que está, pero hay que pensar en que eso está y es el camino hacia el futuro, o sea, la tecnología se va creando todo el tiempo y la gente que hace eso son los investigadores, así que no diría específicamente el biólogo, pero sí el investigador en general, está poco reconocido, en varios aspectos, sobre todo, y le debemos tanto, y yo diría que la humanidad le debe mucho a la ciencia, a la ciencia en general, me encanta, y Ramiro, te hago una pregunta, ¿qué desafío hoy tenés vos o qué propósito es el que hoy te impulsa y querés alcanzarlo? Bueno, ahora, en este momento, como les comentaba, ahora estoy trabajando en un área que es de la investigación clínica, que es básica, o sea, estoy alejado de la mesada, como les decimos los biólogos, no estoy trabajando ahí con el microscopio, pero estoy en otra área de la investigación, que es la investigación clínica, que ahora estamos todos muy empapados después de lo que fue la pandemia, que escuchamos todos los desarrollos de las vacunas y demás, básicamente es ese rubro, y bueno, ahí sí trabajo más a nivel de proyectos, trabajo con muchos, supervisando varios proyectos que tengo que llevar adelante, no yo obviamente, sino con un equipo, y nada, hoy por hoy es tratar de llevar adelante este tipo de desarrollos que eventualmente terminan en un tratamiento, en un fármaco, sí, en este caso, fármacos, tratamientos, y eso es un beneficio para la salud, y después, sobre todo nosotros tenemos muy, en este caso está, obviamente estoy trabajando a nivel remoto, pero se logra después ver los resultados también, por ahí se trata de mantener un vínculo, si bien son pacientes que nosotros no conocemos, constantemente nos está mostrando ejemplos de gente, no, ejemplos de gente, pacientes reales que por ahí piensen que estos desarrollos en este caso son proyectos que duran 3, 4 años, por ahí, ahora con lo que fue la vacuna del COVID y todo, se celebró mucho, entonces uno piensa que en un año no se hace, pero los fármacos se tratan mucho tiempo, entonces hay gente que tiene enfermedades que por ahí no tienen tratamiento, no tienen un buen tratamiento, tienen tratamientos que son paliativos, bueno, entonces descubrir cosas para que alguien tenga una mejor vida es súper motivante. Apostar y acompañar a esa calidad de vida, ¿no? Qué satisfacción, qué lindo, qué lindo, qué genuino, qué lindo, porque estás dando todo de vos sin conocer al otro, o sea, ahí se habla de la persona, su esencia. Habla de la importancia de la profesión de Ramiro también. Exactamente, y la importancia... Porque muchos de nosotros gozamos cierta calidad de vida, porque estos que están detrás investigando, que nos permiten acceder a determinados fármacos, él mencionó bien el COVID, que ustedes saben que fue la última pandemia que nosotros vivimos, no existía la vacuna, se largaron todos a trabajar y a producir y bueno, el equipo que sacó una de las primeras vacunas estaba conformado por 8 argentinos. Tampoco tenemos que olvidar eso y rescatar la importancia de la formación de aquellos profesionales argentinos. Bueno, Ramiro, joven acá, trabajando remoto para una empresa de afuera, pero a mí lo que me hace sentir bien es que Ramiro es misionero, y esto me hace también sentir orgullosa como ciudadana de poder verlo acá, porque por ahí para mí es un sueño de niño ver un biólogo, sigo todavía con ese sueño de niño, pero poder conocerlo, poder tenerlo cerca y que cuente estas cosas detrás de escena de los fármacos... Y la formación que tiene, ¿no? Así que bueno, Misiones tiene un biólogo acá muy bien formado. Así que, y acá, y está en nuestra mesa, estamos orgullosas de tenerlo. Entonces, seguiríamos preguntándole a Ramiro, pero tenemos otra invitada que también, entonces, como el tiempo es tirano, le vamos a pedir un mensaje. Un mensaje, sí, sí, totalmente. Pequeño a Ramiro, a ver, ¿qué le dirías al que está por estudiar? O no sé, el mensaje que le diera. Nada, diría que un poco lo que hablábamos antes, que hay que valorizar la ciencia, hay que valorizar al investigador, tratarlo bien. Es una formación muy dura y no solamente desde cualquier trabajo que tiene que estar bien. Realmente hay mucha formación. Es muy difícil ser un becario, ser una persona que compite por puestos limitados que hay para trabajar y que está desarrollando el futuro como país. Nos debemos el desarrollo. Un país que no tiene desarrollo tecnológico, científico, no va a ningún lado. Entonces, creo que es fundamental que se valore en todos los aspectos a la ciencia. Exactamente. A la ciencia como todo. Me encanta. Qué bueno, qué lindo, me encantó esta entrevista, chicas. Y nos gustaría pedirte un brindis, más allá de que vamos a celebrar tu día mañana, pero queremos saber por qué te gustaría brindar. ¿Puedes agarrar tu copita? Bueno, voy a brindar por mis colegas el día de mañana y por la ciencia argentina. Por la ciencia, qué lindo, por toda la ciencia. Salud. 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 Con la madre, con la madre del biólogo. Felicitaciones, Ramiro. Y bueno, le agradecemos también que haya aceptado venir a compartir esta mesa con nosotros, decirle que nos sentimos muy orgullosas de la profesión que eligió y agradecerle también en nombre de la humanidad aquellos aportes que hacen estos científicos para mejorar la calidad de vida del mundo, porque es para todos, no es sectario. Gracias. Gracias.